Vaya de ahí. Está grabando. Ahí, con esto lo acerca. Con esto lo logra. Con esto le da brillo. Vaya, ahí está grabando, ¿eh? Está grabando. Pero que sean, que sean menos de 10 minutos para subirlo a YouTube. Bueno, hoy 15 minutos se permite el YouTube. Yo no mire nada. Ya dieron más minutos. Ya dieron más minutos. Hoy de 15 se puede subir. Hoy de 15 se puede subir ya. Por razón. Antes salió de 10. Como de 11. 10 te permití. Seguro que ya dieron otro formato. Puedes mirar, ahí ven. Y hoy puedes usar todos los formatos de 3G2. Antes no podías en 3G2. Hoy sí lo podías. ¡Ey! Yo, yo, un niño de 11 con pancita. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya las tachas? ¡No me ha hecho por pene! ¡Ey! ¡No me ha hecho por pene! ¡No me ha hecho por pene! ¡No me ha hecho por pene! Gracias por ver el video.